Desde que existe internet tal y como lo conocemos, existen las Creepypastas Historia de terror que como su nombre lo indica, están hechas para ser copiadas y pegadas en varios sitios con la finalidad de asustar a la gente Pero ninguna de estas historias ha sido por lejos tan emocionante, tan misteriosa y tan horrorosa como las historias de videojuegos malditos Pasando por Sonic.exe, Ben Drone, Godzilla NES, hasta las más recientes teorías de la inteligencia personalizada en videojuegos de Super Mario O las terroríficas pantallas anti piratería de varios videojuegos Ninguna ha causado tanto revuelo como la existencia de este extraño título, supuestamente cancelado para la Nintendo 64 Cuyo creador y proceso de desarrollo tiene una historia turbia que degeneró en la creación de un videojuego absolutamente extraño y retorcido Del que hoy en día, solo que eran copias de lo que pudo haber sido el producto final Fue el canal del youtuber Adam Butcher, con su video ¿Qué pasó con Crow64? El que narra la historia de cómo acabó con una copia beta de este videojuego Y la turbulenta historia que hay detrás Si bien voy a contar lo que pasó en este video, te invito a ver el suyo Cuyo link está en la descripción de este video Aunque esté en inglés, créeme, no tiene desperdicio Este es el resumen de la historia en español 29 de septiembre de 1996 Salía en la Nintendo 64 en esta parte del mundo La que para muchos fue tal vez el paso más importante para la era de los videojuegos Dado junto a titanes como la Playstation y la Sega Saturn Si bien esta consola nunca gozó del éxito esperado por su compañía No dejó de tener algunos de los que se considera como mejores videojuegos de la historia Sobre todo tomando en cuenta Super Mario 64 El videojuego que revolucionó los videojuegos en plataformas en 3D Muchos videojuegos, desde Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, hasta Donkey Kong 64 Utilizaban el mismo modelo de videojuegos de búsqueda de objetos que tanto éxito había cosechado De entre todos los clones artísticos de Super Mario 64 Se anuncia uno que se dijo Rompería todos los moldes existentes hasta ahora De lo que podía ser un videojuego de este tipo El proyecto en cuestión se llamó Catastrophe Crow O Cuervo Catastrophe Iba a ser la obra magna del reconocido creador de videojuegos alemán Manfred Lorenz Conocido por haber creado exitosos juegos como Ocean Quest en la época del SNES Ávido marinero y un empedernido perfeccionista del trabajo en 3D Fundando Opus Interactive como su propia casa desarrolladora Y tomando como su gran proyecto un dibujo que su pequeña hija Le hizo de un cuervo con un ala rota al que le pasaban cosas malas Terminando en la idea que más tarde sería Catastrophe Crow Las expectativas del proyecto no se hicieron esperar Siendo Catastrophe Crow Anunciado en el evento de Nintendo Space World del año 1997 Generando una enorme expectativa entre los críticos de ser Probablemente más grande y más extenso que cualquier videojuego conocido en la Nintendo 64 Mucho más lleno de elementos Jugabilidad y zonas que explorar No conforme con ello Se anunció un novedoso sistema de resurrección eterna En el que el videojuego tendría variaciones en los niveles Cada vez que el jugador se vio en la necesidad de revivir Se esperaba y anunciaba como tal que Catastrophe Crow Cambiara por completo la forma en la que jugáramos Y amenazaba con convertirse en el mejor juego de la década Sin embargo, la desgracia ocurrió La fecha de lanzamiento del videojuego empezó a posponerse meses y meses Hasta que finalmente alcanzó los 5 años de desarrollo Con Manfred, su creador Convirtiéndose cada vez más en una persona errática y obsesionada con su propio juego Obligando a sus programadores y artistas A hacer todo tipo de gráficos y material raro Que nadie estaba seguro para que se iban a utilizar Según reportan desarrolladores de la misma Opus Manfred probablemente estaba obsesionado con el desarrollo del juego Que pasó meses sin ir a su hogar Y nadie reportó que alguna vez se haya visto con su familia En un intento completamente desesperado por salvar al proyecto Y a la compañía de la bancarrota Pues el proyecto ya se había llevado poco más de 10 millones de dólares Y aún no estaba finalizado Una de las programadoras suplicó a Manfred que pensara en los jugadores Y que permitiera que la compañía publicara el juego La respuesta de Manfred fue poco más que desconcertante El jugador ya no existe Siendo el proyecto incapaz de mantenerse Manfred despidió a todo su personal Y continuó en solitar el desarrollo del juego Hasta que, en 2001 Llegaría la nueva generación de consolas Y con ello, el fin de la era de la Nintendo 64 Finalmente, cobradores vinieron a enfrentar a Manfred Para recibir explicaciones de la enorme deuda Que el videojuego había dejado al estudio Y de paso, ver que diablo fue lo que pasó con el proyecto Pero para su sorpresa O para su desconcierto Manfred, junto a todo el equipo de desarrollo de la empresa O sea, computadoras, discos duros Y lo más importante Copias del videojuego No estaban por ninguna parte En realidad, Manfred fue declarado desaparecido La policía no encontró en su residencia Ningún indicio de su paradero Pero se notaron que tanto su coche Como el barco que normalmente pertenecía a él Habían desaparecido totalmente Finalmente, en las costas de Alemania Se encontró el bote de Manfred Tanto el equipo como él mismo No se encontraban ahí Todo lo que se encontró Fue una nota que la policía interpretó Era una carta dirigida a su esposa La cual decía Marta Siempre estuviste en lo correcto Y así será hasta el último día Es imposible mirar dentro de la cabeza de las personas Para descifrar su comportamiento Para descubrir por qué somos tan crueles los unos con los otros Ambos hicimos lo que pensamos que era lo correcto Y, sin embargo, pusimos al uno al otro en la locura Me has quitado a mí Y yo a ti Para que el mundo pueda permanecer abierto Mi camino está establecido Finalmente, me he ido a casa Fue así como el proyecto de Crow 64 Se perdió para siempre Nadie supo nunca el verdadero paradero de Manfred Ni de los equipos que usó para crear el videojuego Quedando finalmente como una especie de leyenda en internet No fue sino hasta que Adam Butcher Consiguió una copia beta del videojuego en 20neby Que se pudo ver por primera vez en la historia Gameplay inédito de lo que sería Crow 64 Y lo que Adam encontró dentro de él Es absolutamente desconcertante Gameplay inédito de la historia 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 It's kind of Mario-style camera controls. Sorry, I'm not very good at talking while playing, so... No, I'll put a VO in afterwards. Let's see. Uh... Oh, thank you. Let's see. Let's see if... Let's turn this up once. Okay. Try the other way. Let's turn this up. 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 ¡Gracias! 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 Por mucho que esto parezca el zenith de los videojuegos perdidos, la realidad es que todo se trata de un muy elaborado juego de realidad alternativa o ARG. Adam Butcher, quien parece un típico youtuber de historias de videojuegos, es en realidad un cineasta muy talentoso. Creó toda una historia alrededor de este videojuego que aún hoy en día sigue en desarrollo. Si analizamos el gameplay de Catastrophe Crow, nos daremos cuenta de que no se nos introduce casi en ningún mundo de fantasía. El juego empieza directamente con un, él no ha ido a casa en días, tal vez pueda hablar contigo. Luego, se nos dirige a un único paramo con un edificio que simplemente dice, trabajo, en el cual su interior únicamente hay un cuervo y una computadora. Lo cual nos transporta a un mundo donde podemos encontrar a un cuervo programando y diciendo aparentemente cosas sin sentido. Solo para luego ver el interior de una casa. Entre más veces repetimos la acción y el juego se reinicia, vemos como el escenario se va transformando y empiezan a aparecer raros NPCs. En la segunda visita al edificio, podemos notar la ausencia del cuervo y los equipos. Hasta que entramos en una pared atravesable y vemos como un cuervo con un equipo salta de un bote. Muy parecido a lo que se cree que ocurrió con Manfred. Ya en el siguiente escenario, podemos ver como el juego colapsa totalmente después de que el cuervo cae desde unas escaleras. Y finalmente, el modelo del cuervo es reemplazado por el cuervo que estaba dentro del edificio Warg. Y el escenario es ahora una casa, en donde entra para contemplar una figura grotesca. Vagamente parecida a un cuervo decapitado, pero también a un tipo de pez. Conectado a una máquina de soporte vital, muy parecido a la máquina en la que estaba escribiendo el cuervo. Lo que se puede intuir de todo esto, es que el juego nos cuenta la historia de su creador. El cual por varios mensajes ocultos, se nos da a entender que este era un juego diseñado para su hija, Thea Lorenz. La cual nunca tenía la oportunidad de ver a su papá, ya que estaba muy ocupado desarrollando el juego. El gameplay intuye que algo horrible le pasó a Thea. Muy probablemente enfermo de gravedad, y muy probablemente cayera de las escaleras de la forma en que lo hizo el cuervo. En un momento, se nos muestra el edificio Warg vacío, con una llamada de teléfono que no podemos contestar. Antes de encontrar el cuerpo viejo que se tira con el equipo. Haciendo referencia a que probablemente, la familia de Manfred, quiso avisarle al tiempo del incidente de su hija. Pero él nunca contestó la llamada. Por lo que lo último que pudo hacer, es llegar a casa un día, para descubrir que su hija, se había ido. Estos NPCs que aparecen en varias partes del juego, se intuyen que probablemente son representaciones de su esposa Marta, y su hijo menor, Nils. Y esto que te acabo de contar, es la punta de un iceberg gigantesco. Existen numerosos secretos y lenguajes ocultos por todos los materiales referentes a Crow 64. Este gameplay del canal N64 Long Lost Lore, nos muestra el menú de pausa en el segundo 30. Pero en el minuto 3, nos muestra una pantalla con letras completamente distintas. Resulta que este es un tipo de lenguaje único, llamado lenguaje cuervo. Además, existen mensajes cifrados en lenguaje Bigener, mensajes cifrados con el sonido de las teclas del teclado, o incluso cifrado en la música de fondo del videojuego Ocean Kids, uno de los trabajos anteriores de Manfred. Para agregar más leña al fuego, la creciente comunidad de usuarios empezó a rastrear lo que probablemente, era una cuenta de correo asociada a Manfred, en el que empezaron a enviar mensajes fingiendo ser el hijo menor de Manfred, Nils. Para así obtener más información sobre Crow 64. De entre los pocos mensajes contestados, Soto tuvo la respuesta de que después de la muerte de la hija de Manfred, lo que quedaba del contenido del juego, sería para su hijo menor. Pero este jamás recibió la copia del juego. Aparte de esto, un desarrollador anónimo, que aseguró ser uno de los que trabajaban en Opus Interactive, liberó lo que probablemente era la run dumpeada del juego. Permitiendo a otras personas jugar la beta de Catastrofe Crow, y eso ni siquiera es el 10% de todo lo encontrado dentro de los gameplays del videojuego. Incluso está el misterio de varios canales de YouTube que subieron varios gameplays del juego, antes de que Adam subiera su video. Tal ha sido la información, que existe un documento público en Google, con más de 70 páginas, con toda la información encontrada en internet sobre Catastrofe Crow, investigación de la que incluso podemos formar parte. Hasta la fecha de subida de este video, aún el misterio que rodea a Crow 64 continúa. ¿Será este probablemente el ARG de videojuegos más ambicioso y aterrador jamás hecho para internet? Una de las teorías más populares, reza que el alma del propio Manfred está atrapada en el videojuego. Pero si eso es el caso, ¿quién fue el hombre que contestó a los correos electrónicos? ¿Cómo crees que terminará toda esta historia? Ya sea que quieras formar parte de las miles de personas que investigan internet, encontrando más información sobre Crow 64, o solo te limites a mirar, el tiempo dirá cómo terminará esta aterradora historia. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no te olvides de darle a like, compartir y si quieres más contenido, suscríbete y activa la campanita. Dime, ¿qué teorías tienes sobre lo que realmente significa Crow 64? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Publico muchas cosas raras e interesantes en mis redes sociales. Únete a ellas y si quieres ayudar económicamente al canal para que puedas seguir haciendo videos, visita mi página en Patreon. Te estaré muy agradecido. Como siempre, yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima.